Esta semana en Mundo Sustentable, estaremos con la maestra Emma Gemma García González, profesora de la Facultad de Ciencias de la Tierra de la UANL, hablando acerca de degradación de los suelos y su afectación a la flora en el estado de Nuevo León, ya que un ambiente verde es un ambiente sano y también es un ambiente limpio. Mundo Sustentable, martes 7.30pm, con repetición domingo 4pm, Canal 53.